1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 4 Estamos con los chicos de Dale en la Nucca. Chicos, muy buenas tardes. Bienvenidos al programa. Muchas gracias. Buenas tardes. La joven guardia del rock. No me dice que sí, nada más. No, me parece muy bien la comparación. Adelso. Ni nada. Perfecto. Coméntame qué es tocar en la banda. Valentina González Raz en batería. Micaela Lezama en teclados y coros. Pablo Lezama en bajo y voz. Y Lorenzo González Razo en guitarra y voz. Muy bien. Coménteme qué estilo están trabajando. Más o menos por qué estilo van caminando cada vez que tocan. Los covers son rock nacional. Sí. Siempre que empezamos fueron covers de rock nacional. Y ahora que más nos dedicamos a los temas propios, estamos en un estilo de... Sí, un rock pop. Rock pop, por decirlo de alguna manera. Cuando hablamos de rock pop, hablamos de su de estéreo. Sí, 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 sí. ¿Qué otra banda podrían hacer? Eh, su de estéreo también hemos metido de los nanitos verdes, verdes. Sí. Eh, y ahora si tenemos que hacer covers de bandas actuales, hacemos de No te va a gustar. Bueno, perfecto. Son las bandas que escuchan los más pibes, Miguel, no te va a gustar. Los más pibes y los más grandes también. Yo también los escucho. ¿Le gusta o no le gusta? Me gusta. A pesar de que no me va a gustar. Ese es un hombre. ¿Todavía no tienen nada grabado? Eh, tenemos demos grabados. Demos grabados en la calidad básica. Bueno, todavía un EP, todavía no hay nada de eso. No, no. Más o menos para cuando lo piensan grabar. Y son planes para fines de este año y principios del que viene. Perfecto. ¿Tiene un toque pronto, el sábado? El sábado 27 de septiembre. A ver, ¿a dónde va a ser? En el Teatro Selectro de Capitales. Sí, Capital de Fragata Moyano y 9 de Julio. 9 de Julio. Eso sigue siendo Capital. Bien, ¿con quiénes van a tocar? Vamos a tocar, somos cuatro bandas. Va Luxoria, Nosotros, Intoxicados por el Rock and Roll y Depósito HH. Bien, perfecto. Todas bandas nobles, digamos, chicos jóvenes. ¿Es que son? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el promedio de ustedes, chicos, y de las bandas que... Y el nuestro, 14, ellas dos, y nosotros dos, 17. 17, también, sí. Bueno, no pueden entrar a bares, tienen que tocar en... Y la otra banda, no. Las otras bandas nos pasan. Creo que serían entre 18 y 17. Pero también jóvenes. Sí, sí, sí. ¿Cómo ven esta historia que no pueden tocar en bares y esas cosas por ser menores? Sí. Se complica, ¿eh? Se complica en algunos bares, otros te lo permiten. Lo que no te permiten es el público menor. Y eso así nos mata por... Bueno, todos los amigos de ustedes son... Son menores de ustedes. Sí, sí. Los chicos de Dale en la Nuca nos invitan entonces el sábado sin ese electro. Bueno, ¿a partir de qué hora, chicos? A partir de las ocho y media, sí, empezaría a las nueve, calculo. Bien, perfecto. Nos van a dejar un tema, los chicos. Sí. Gracias por estar aquí, ¿eh? Muchas gracias. La bonanza. Quisieron arrancar las gotas de esta marea de libertad. Quisieron callar las bocas de igualdad. Y pasará lo peor, llora un poco y verás mejor. Y llegará la bonanza, el agua turbia se volverá mansa. Si en el pueblo hay... Quisieron tapar sus huellas de fracasos con violencia. Quisieron hacer que el fútbol te mantenga. Y pasará lo peor, toma tus cosas y vamos hacia el sol. Y llegará la bonanza, el agua turbia se volverá mansa. Y llegará la bonanza, el agua turbia se volverá mansa. Y vamos a estar el fin de semana en el Selectro. En el fin de Selectro. Compartiendo con otras bandas. Capacidad de 500 personas en el Selectro. O gratis. O gratis. O gratis. O gratis. No, no, hay que pagar una contribución para que hay que pagar. Y como dice Monetti, el rock mendocino sigue teniendo mucho futuro. Exactamente. Vamos a escuchar música, ¿verdad? Bueno, se veía largo, ¿verdad?